El 90% de los cánceres encontrados en etapas tempranas son curables y muestra de ello son estas lindas mujeres que están aquí, que no sé si son 20, 15, cuantas y muchas más que andan por afuera, que gracias a que se chequearon y tuvieron una cultura de detección temprana pueden contar ahora la historia. The Pink Gala iluminará la noche del próximo 18 de octubre con su brillante pasarela de moda, pero esta no es una pasarela de moda común, es un evento extraordinario que rinde homenaje a la fuerza y la valentía de las mujeres que han luchado contra el cáncer de mama y han ganado la batalla. The Pink Gala nace con el espíritu de llevar acceso a estos chequeos y a mamografías a mujeres de escasos recursos, ese es el propósito, es un evento único, memorable, donde 20 valientes mujeres se paran ahí, trabajan junto con un diseñador, sus historias de lucha que son muy personales, cuando uno vive el cáncer su proceso de lucha es muy muy personal, pero ellas han abierto su corazón y han estado dispuestas a contar su historia de lucha. Me siento feliz de poder participar en The Pink Gala, es un evento internacional realmente, donde se le puede transmitir a las mujeres la detección temprana del cáncer. La gala se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Hotel Sheraton Presidente y contará con la presencia de varios artistas que con su talento apoyarán a que más salvadoreñas puedan acceder a chequeos médicos que permitan la detección temprana de la enfermedad. Soy sobreviviente de cáncer de mama, para mí ser parte de The Pink Gala es cerrar un ciclo de mucha tristeza, de una experiencia muy dura, muy profunda, pero al mismo tiempo de mucho aprendizaje, entonces para mí este es un cierre, el cierre de un ciclo y es un cierre feliz, es un cierre con mucho amor. Y es un verdadero orgullo participar en este evento tan especial. Hago un llamado a todas las personas que puedan sumarse a la gala, que lo hagan, que ahí van a haber muchas, muchas sorpresas. Va a haber algo lleno de amor, de esperanza y mucha vida. La prensa gráfica, funda rosa, almacenes imán, entre otras marcas, se unen un año más para que los testimonios inspiradores de estas mujeres ayuden a transformar más vidas. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.